Hola, Ashley desde Long Island. Gracias a Paragon acabo de darle servicio a mi Acura sin salir de mi casa. Fue fácil y conveniente. Reservé mi cita en línea, luego programé la recogida y la entrega. Me notificaron cuando mi Acura llegó al taller de servicio, me mantuvieron pendiente de progreso e incluso me facturaron todos los detalles de trabajo adicional. La mejor experiencia de mi vida. Gracias, Paragon. Servicio simplificado en ParagonAcura. ParagonAcura.com ¡Gracias!